¡Abandonamos a nuestros muertos! Sí, no deberíamos hacerlo. Mira, no abandonamos a esa gente. Estamos aquí para asegurarnos de que no abandonen la ciudad. Pero la gente para la que trabajamos nos abandonaría si pensárselo dos veces en el pleno bien. Mira, no estoy de acuerdo con todo lo que dicen, pero solo digo que es hora de abandonarnos a esa elección. Esto que digo es sentido común. Mira a tu alrededor, no queda nada que salvar. Mira, JPS quiere salvar un Manhattan que ya no existe. Pero lo único que importa es el poder. El poder y la supervivencia. Están acabados, pero yo no. Ni tú tampoco. No sé qué une esta niña. Tinta, tinta,FRES, Tinta, siempre manifests, Tinta, siempre uno supervivencia. moon queệpetas todas las costumb 103 amados, luegoinforme el trabajo de los propuestos y decidir hacerевificar como las viejo costumbres. Tinta, si la supervivencia en todas las costumbres que hemos perdido, Están despite las mentiras, obstante laces Cistance en el mundial hay. Cinco, ¡Suscríbete! 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 ¡Rosillas, jajuta! ¡Eso es todo lo que tienes que entender! ¡Por favor, una banda! Es que hay que saber dónde hacer el primer corte. ¡No, no, 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 no! ¡Espera, espera! ¡No, no, 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 no! Aquí la U. Acabo de oír lo de Ramos, Capitán. Me alegra haber llegado a tiempo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Hasta ahora vamos bien. Mis escuadrones de asalto están entrando. Atravesarán la sala principal a tu señal. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Gracias, agente. Tengo entendido que han rescatado a unos civiles. Después de lo que han pasado, deben de estar sufísimos. Buen trabajo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!